Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el informe diario para el día lunes 20 de mayo de 2024. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0869 con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y objetivos en los máximos de la semana pasada en 1.0895, luego 1.0925 y 1.0955. A la baja 1.0840, 1.0810, 1.0780 en el medio. Justamente en 1.0810 pasa esta línea de tendencia cuyo punto de apoyo aparece lejano y con el precio apuntando en dirección contraria con indicadores que también ofrecen señales alcistas. Una demanda del 62%, esto cástico con una señal totalmente marcada en esa dirección. Esta ligera divergencia ante el momento y la curva de precios no parece tener demasiado valor. El quiebre de 1.0835 sí generaría una corrección bajista, algo más importante del euro durante las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2699 ante el logran de un nuevo máximo de más de un mes para la moneda británica sobre el final de la sesión del día viernes y una tendencia naturalmente alcista en el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.2735 y 1.2765. A la baja 1.2670, 1.2630 máximo el día 3 de mayo y 1.2595 con indicadores que apuntan al alza, tanto en la demanda que se muestra en un 68% ya cerca de la zona de sobrecompra. Y con esto cástico totalmente volcado al alza. Momento pierde velocidad pero todavía sin cambios de tendencia a la vista. El Dólar Yen por su parte cotiza 155.68 con una tendencia que se mantiene ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas y objetivos en 156.10 y 156.50. A la baja 155.25 y 154.85. Ahora se apuntan ligeramente a la baja, tanto en esto cástico como en R6, que se mantiene de todas maneras por encima de su línea media. Momento hace lo propio con su línea media también. Y el quiebre de 155.25 podría generar una ligera recuperación, algo más sustentable, que es la que estamos viendo del Yen durante las próximas horas. Hay una línea de tendencia bajista que le da forma a este movimiento que por ahora le da sostén a la moneda Nipo. En el Dólar Octaviano, en tanto cotiza 0.66.93. Ante el Dólar y una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 0.67.10 y 0.67.40. A la baja 0.66.75 y 0.66.45 máximo el día 3 de mayo. En cuanto a los indicadores, apuntan al alza, tanto en el RSI, en un 65% de demanda, con esto cástico, un doble suelo muy marcado y una señal totalmente marcada al alza. Es con momento que se mantiene apenas por encima de su línea media. Todo parece indicar que puede haber un nuevo impulso alcista que supere los máximos del mes. A este momento del día 16 en 0.67.10. Finalmente, la onza de oro cotiza 2.417 dólares con 49 centavos. Acaba a tocar, o lo tocó el día viernes, sobre el final de la sesión, un máximo, un segundo máximo histórico, apenas por debajo de 2.472 dólares, donde alcanzó el día 12 de abril pasado. Tiene objetivos justamente por encima de ese nivel en 2.448 y 2.461 dólares. A la baja, 2.396 y 2.378 dólares, con esta medición de extensión de Fibonacci, que justamente se detuvo en un 123.6% del alza, que proviene de, ahí, 2.304 y máximo en 2.375, otro mínimo en 2.332 dólares. Justamente, el 138.2% de dicho movimiento aparece en los máximos antes mencionados en 2.432 dólares. Les perdonen la ensalada de números que acabo de enviar. Tengan todos una excelente jornada de operaciones y muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana martes.